A sólo 8 kilómetros al noroeste de Asunción, al otro lado del río Paraguay, vecina con la ciudad argentina de Clorinda, se encuentra Nanagua, el antiguo puerto Elsa. Es una de las más castigadas por la inundación, en este caso del río Pilcomayo y del riacho negro, afluentes del río Paraguay. Navegar por sus calles anegadas es como visitar una Venecia del subdesarrollo, ya que el 80% de la superficie está bajo agua. Aún así, muchos de sus moradores se niegan a abandonar sus casas y continúan viviendo en los segundos pisos o construyendo precarios campamentos encima de los techos y terrazas como si fueran islas urbanas fronterizas. Hace tres semanas ya que me estoy movilizando ya arriba, mis cosas están en limpio, también mi suegra vivía al otro lado, estamos ya llenos de agua, voy temprano a la escuela y vengo ya casi a la noche para dormir nomás ya. ¿Vos estás enseñando en la escuela? En la escuela Santa Teresita del Niño Jesús estoy enseñando. ¿Y la escuela ya le agarró el agua también? Sí, ya agarró. Esta semana nos fuimos a alzar todo, pero no dejamos de asistir a aula. ¿Siguen dando clases igual? Sí, seguimos dando clases. Estuvimos viendo compañeros ya que se están trasladando ya también en bote, yo también. Y venimos ya a la noche, a las ocho, llegamos a la casa. ¿Y los chicos vienen, la mayoría vienen en canoa? ¿Cómo llegan? Hay una parte que todavía nos agarró el agua que está hacia central, quinta. Ahí estamos ya en la capilla Virgen del Rosario, estamos dando clases. De Nanagua, Puerto Elsa, ¿qué porcentaje más o menos está bajo agua? Y ya solamente hay una parte que es central donde están los comerciantes, solamente ya eso. Solamente esa parte. O sea, si vos hicieras un porcentaje sería ¿cuánto? ¿De los 70, 80% bajo agua? Y 80% ya. Ya casi no hay más. Solamente esa parte. Es un redondo nada más ya que está sobrando. ¿Ustedes piensan quedarse acá mientras el agua no llegue? Y hasta el momento. Ya la semana pasada, una semana estuve sin luz. Parecía un infierno para mí, pero... ¿Ahora tienen luz? Sí. Le llamamos al de Andes, si nos podía conectar, por favor. Porque tenemos los chicos también. Y tengo que hacer mis trabajos también para ir. No hay tantos alumnos porque se esparcieron ya por... Se fueron a Pedro Juan, Ciudad del Este, Mariano Roque Alonso. Ya esparcieron, pero con lo que van, estamos ahí, presentes. ¿Qué implica vivir así? O sea, estás en una casa que está totalmente rodeada de agua, estás con tus niños, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Y mi vida cotidiana es un poco duro. Ya lloré muchísimo por la gente que está ahí, por los chicos que se van a la escuela. Es una vida que uno viene de Asunción y creo que no va a aguantar este. Una vida sacrificada que estamos haciendo. Tengo tres hijos, mi marido y yo, pero superamos. ¿Cómo se movilizan? ¿Solamente con una canoa que tienen? Tenemos una canoa y con eso nos movilizamos. Las seis, las cinco me levanto, a las seis ya marchamos. Y me voy a la escuela, entro a las una de la tarde, mi hijo se va a las siete de la mañana, en la capilla de Virgen Rosario. ¿Reciben asistencia? ¿Alguna gente se acercó a preguntarle que necesitan? ¿Reciben algún tipo de ayuda? Nosotros, acá por ejemplo, nosotros no recibimos, yo no sé si por ser docente, porque hasta ahora no han recibido eso. ¿Pero que ves de los demás pobladores? Sí, han recibido, pero la mayoría están queriendo hacer, yo de mi punto de vista, quieren politizar. Y a mí eso no me gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta. O sea, hay gente que tuvimos en el fondo, que había ancianos ahí, no, porque esa no es su gente, no. A mí eso es... ¿Te acondicionan un poco la entrega de que tengas que darle algún apoyo político? Exactamente. A mí esa parte no me van a... no me gusta, porque todos somos pobres, yo soy pobre también. Procuro todos los días. Y lo que ganamos los docentes, saben, lo creo, usted es sacrificado. Y estamos luchando. Amanecer bien y seguir luchando. ¿Hay gente que salió, fue evacuada? ¿Dónde están? ¿O la mayoría sigue viviendo acá? Acá tengo tres vecinos nomás que están para... para aquí te las puede todito ya. ¿Dónde fueron? Y algunos ya se fueron en Loma, que es más para calle 3. Y otros fueron a la quinta. Y así van. Otros... o sea, acá hicieron un sobrado, se quedan dos vecinos lo que tengo acá. ¿Cuántas veces ya te agarró la inundación? Y varias veces ya. Me había mudado en Clorinda cuando no tenía mi casa, en el 97. Yo me mudé en Clorinda, en Barrio Nuevo, y de ahí venía a enseñar. ¿Y qué esperas para que alguna vez haya una solución permanente? Y... solución, solución, no creo, porque la gente no mira por los pobres. Eso es lo que... yo siempre voy a llevar y estoy con eso, pues... Nosotros somos... mi marido, por ejemplo, trabaja, se sacrifica también para... ¿A qué soy yo? Él es lanchero. Es un poquito... yo docente, él es lanchero. Y él me... él paga la luz, él paga el agua, todo al sol. Y yo como... que no hay que faltar también la parte de salud, tengo que guardar mi platita también. Pagarle unas cositas que... porque es mi sueldo seguro. Me decías que hay muchos mosquitos, ¿qué otros problemas tienes? Sí, muchos mosquitos, pero mosquitazos, ¿no? Es mosquitos chiquitos. Y bichitos también, esas arañitas. Y creolina, eso es lo que estamos usando, mapec, sí. ¿Dele y cojo Puerto Elsa, de Anágua, de Jalandeló, Gajiméina, rodeado de agua allá? Sí. ¿Dele y cojo, sobrado, segundo piso? Segundo piso. ¿Ara qué hay y vive el IMEPE? 22 días, mapec. 22 días. ¿De coca nueva, de recorrer a... Esa es mi salida. ¿Arejo a este centro, de...? No, 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 no. Este gato, amigo le llamaba, este le encontraste, ¿dónde? Ahí en el agor. Estaba solito, y... Solito, llorando. Llorando, abandonado, digamos. Sí. Y ahora le rescataste, y nosotros le vamos a llevar a tierra firme. Tierra firme, hace el favor. Un gato de Angora, parece, ¿no? Sí, lindísimo el gato. Sí. Hay muchos animales, así que están abandonando. Sí, hay tres perros allá, y... Que no se vaya, que... Le tengo miedo para agarrar. Ahí ya le pueden rescatar al gato antes de que se vaya. No, eso sí, eso es amigo. Bueno, ¿y cómo es la vida, así, rodeado de inundación? Sí. ¿Sacrificado? Sacrificado un poco con... La vida es más, da gusto ahí, no hay nadie que te moleste. ¿Te gusta también a vos estar así en un ambiente rodeado de agua? O sea, solo un ribereño... Yo soy pescador. ¿Sos pescador? Sí. Sí. O sea, esto para vos es un azote de la naturaleza, que hay que aguantar y después... No hay pescado. No hay pescado, así cuando hay inundación. ¿Y de qué, por ejemplo, vivís? Y tengo almacén acá cerca y... ¿Está todavía fuera del agua tú almacén? Sí, acá. En el piso. Está todavía... Sí. Ah, entonces, ahí trabajan. Ahí yo compro algo para comer, ahí hay otro. Y así. Ni solo. O sea, vos estás en este momento viviendo solito. Solito. Y tu señora está trabajando... De fin de semana está todo. ¿Y crees que esto va a durar un buen tiempo todavía? No sé. Yo digo... Hoy se subió un chiquitito así, un centímetro. Espera acá. Esta noche. ¿Cuántas veces ya en la vida te agarró la inundación? Y de chico. De chico. ¿Y más o menos se calcula? Y el año 65, el grande como este no va a ser. Yo me bajé a la Colimba y estaba en la valla. ¿Y nunca pensaste en mudarte a la zona más alta donde no agarre la valla? No me gusta Asunción ni... Por eso no me fui. ¿Este es tu valle? Este es mi valle. Amén. 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 Amén.